Después de haber celebrado la maravillosa solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, refugio de pecadores, el lugar de nuestro descanso, aquel lugar donde todos hemos encontrado la verdadera paz del alma, en el corazón del Señor, donde, como decía ayer, se enjugan las lágrimas, se borran todas nuestras manchas y renacemos de nuevo a la vida de gracia, hoy la Iglesia nos presenta con muchísima sabiduría litúrgica la memoria del Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María. Se nos invita a contemplar la obra del Corazón de Jesús en la obra de los hombres, en la vida de los hombres. Es decir, el Sagrado Corazón de Jesús es el Corazón del Hijo de Dios, que es infinito en amor, pero infinito en amor capaz de transformar otros corazones, todos los corazones que se dejan amar por él, que se dejan querer por él. Por eso, en la celebración de esta Santa Misa, damos gracias a Dios por la obra que el Corazón de Jesús ha hecho en el corazón de una criatura, en este caso, en el corazón de su propia madre, la madre del Hijo de Dios, la madre de Dios. En el corazón de la Santísima Virgen María, contemplamos la maravilla que Dios puede hacer en alguien que se deja amar, que se deja transformar. Jesús es el Hijo de Dios. María es una criatura humana, una persona humana, no es una persona divina. Por eso, en ella contemplamos lo que el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que siendo persona divina, con corazón de hombre, nos ha amado y nos ha amado hasta el extremo, contemplamos todo lo que puede hacer el amor de Dios, el amor del corazón de Cristo en una persona. ¿Qué quiere hacer el corazón de Cristo en tu vida? ¿Qué quiere hacer el corazón de Cristo en mi vida? Exactamente lo mismo que ha hecho en el corazón de su madre. ¿Qué ha producido en el corazón de su madre? Un corazón inmaculado, así decimos, inmaculado corazón de María. Esto es lo que decimos. Pues cuando hablamos del inmaculado corazón de María, estamos hablando de un corazón libre de pecado. Pero no es eso en lo que consiste la vida cristiana, dejarse limpiar, dejarse lavar por la sangre que brota del corazón de Cristo, para ser una nueva criatura, para nacer de nuevo, para empezar una vida nueva. Contemplamos entonces a alguien que fue concebida sin pecado. Nosotros sí hemos sido concebidos con pecado, en pecado, con el pecado original y sus terribles consecuencias. Esa inclinación que siempre nos queda. Pero al mismo tiempo, contemplamos a María que vivió sin jamás haber pecado durante todo el tiempo que vivió en la tierra. Y, por supuesto, sigue siendo inmaculada en el cielo por toda la eternidad. Nosotros no la hemos imitado en nuestra concepción, porque ella fue concebida sin pecado, y nosotros con pecado. Tampoco la hemos imitado viviendo una vida inmaculada, porque ella nunca pecó y nosotros sí hemos pecado. ¿En qué la podemos imitar? ¿En qué puede ser nuestro corazón semejante al suyo? En que en la hora de la muerte, nuestro corazón haya alcanzado la plena santidad. Que nuestro corazón haya alcanzado la plenitud de la gracia, y tengamos, al morir, un corazón inmaculado. Nos presenta la liturgia de la Palabra una lectura interesantísima, la de Lucas 2.41, que desde luego nos hace pensar tanto, porque habla, en dos ocasiones al menos, del corazón de la Santísima Virgen María. Estamos en el capítulo 2, como digo, de San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces, lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén, en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió, ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos, entonces, no entendieron la respuesta que les dio. Entonces, volvió con ellos a Nazaret, y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Mirad, es un misterio, extraordinariamente difícil siquiera de imaginar, el dolor de unos padres, de María y de José, el dolor de un hombre y una mujer, a quienes se les ha confiado el cuidado de un hijo. Nos dice tanto del corazón inmaculado de María. Él va en su compañía, está cumpliendo con las costumbres de su pueblo. Pero él toma una decisión misteriosa, que como todas sus decisiones, son expresión de su comunión con el padre, y del plan salvífico que el padre tiene para la humanidad. Y el plan salvífico pasa porque este niño decida separarse de sus padres y de sus parientes, y de no regresar en la caravana hacia Nazaret. Por eso, cuando nosotros decimos, el niño perdido en el templo, no es verdad. El niño no estaba perdido en el templo. No era el niño el que estaba perdido. Eran sus padres los que estaban perdidos. El niño estaba encontrado. El niño nunca dijo que se había perdido. Entonces, comienzan las preguntas. El corazón inmaculado de María, que hace dos preguntas al niño. Dos preguntas que son tan nuestras. Dos preguntas que tantas veces le hemos querido hacer a Dios. Y quizá no nos hemos atrevido. Ella es una mujer valiente, llena del Espíritu. Y pregunta lo que nosotros siempre hemos querido preguntar y no nos hemos atrevido. Ella pregunta, ¿Por qué nos has tratado así? La primera pregunta es de alguien que interroga, que pregunta a Dios, ¿Por qué me has tratado así? ¿Qué he hecho yo para merecer este sufrimiento? ¿Nunca hemos rezado así nosotros? La segunda pregunta que le hace al niño es, ¿No ves que tu padre y yo te buscábamos con angustia? Se refiere a José como tu padre, no como el que hace las veces de tu padre o mi marido. No, porque hay una verdadera relación paterno-filial, no en la carne, sino en el Espíritu, entre esta madre y este niño, entre este padre y este niño. ¿Qué maravilla es saber que Jesús es interrogado, siendo Dios, por dos criaturas? Una que habla en nombre de las dos, tu padre y yo, pero es ella, la madre, la que habla. Y él les responde, ¿Por qué me buscabais? Uno pensaría, ¿Pero cómo preguntas eso a tu madre? ¿Qué angustiado te ha estado buscando tres días? Las angustias de las madres y de los padres, cuando se pierden sus hijos de la manera que sea. Y la segunda pregunta, porque a la primera pregunta tampoco el niño responde nada. Pero la segunda pregunta que hace el hijo es, ¿No sabíais que yo debería de ocuparme de las cosas de mi padre? Yo no estaba perdido, yo estaba en las cosas de mi padre. Dice que María no comprendió lo que decía el niño, lo que decía Jesús. María no comprendió. Son palabras muy fuertes. Entonces, a veces nos creemos que María es Dios, y María no era Dios. Y María caminaba en el misterio, caminaba abandonada en la fe, caminaba abandonada en la confianza. No sabéis que debo de ocuparme de las cosas de mi padre. Dice, ellos no entendieron la respuesta. Entonces volvió con ellos a Nazaret, y siguió sujeto a su autoridad. María conservaba, su madre conservaba en su corazón todas estas cosas. En el corazón de María encontramos tantos interrogantes de las cosas que no entendemos en la vida. En el corazón de María se encierran todos esos secretos dolores, todas esas angustias, todos esos sufrimientos que sólo una madre comprende. Dejarnos abrazar en el corazón de María es saber como ella guardar todas las cosas en nuestro corazón. ¿Qué lección se aprende hoy del inmaculado corazón de María, de su fiesta? Tener el corazón limpio y todas las cosas que no comprendamos, guardarlas en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!